...que es médico neurólogo, director del Centro de Neurología Cognitiva de la Facultad de Medicina y del Hospital de Clínicas de la UBA. Doctor, gracias por haber venido, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos, si esta información se confirma, ¿no es cierto? Si los doctores le bajan la medicación para sacarlo del coma inducido, ¿es posible hacer evaluaciones sobre un paciente en este estado? Sí, en realidad hay que ver cómo es la respuesta. Una vez que el coma inducido se levante, si tiene capacidad de respuesta o si queda en coma, una vez que se le, si no queda en coma, sí uno puede evaluar la capacidad de respuesta en un comienzo y ver la curva evolutiva, es clave, estos momentos son claves para evaluar la instancia porque mientras está inducido en coma por farmacología no se puede evaluar neurológicamente ni la parte motora, que es una parte primera a evaluar, ni la parte intelectual, ni la respuesta del lenguaje fundamentalmente porque según es la distancia que estamos enterados tiene trastornos del lenguaje y la área del lenguaje porque es el hemisferio dominante que estaría lesionado y la parte motora porque es justamente el hemisferio también dominante motor, entonces hay que evaluar la parte motora, el lenguaje y la cognición y además de, obviamente, el estado de conciencia que tenga el paciente que es clave. Claro, esto que usted dice respecto del hemisferio dominante, doctor, es absolutamente aleatorio y azaroso, digamos, cuando uno tiene un cuadro de este tipo, un ACV puede ser en un hemisferio o el otro y no hay ningún determinante para que se produzca de un modo o del otro, ¿no? Es el azar. Es absolutamente azaroso, exactamente, es decir que un hemisferio cumple una función y otro otra función. El hemisferio dominante, que es el hemisferio izquierdo, maneja en forma cruzada las personas diestras, la mano derecha y hace que tenga nuestra capacidad motora más hábil y fundamentalmente el lenguaje, que es un punto crítico, que nos desarrolla como humanos, como personas de interrelación, que obviamente complica la distancia. Lo interesante, además, en el caso de un músico, que la musia está del lado contralateral, así que es del lado inferior derecho, así que las musias no estarían afectadas en el caso de un músico, sí, quizás la lectura del lenguaje, pero no la interpretación intelectual musical más primitiva y artística. Ah, ¿cómo es eso? Discúlpeme, doctor, que la parte, a ver, que tiene que ver con lo artístico y además, ¿cuál es el hemisferio del cerebro que interviene más fuertemente? En el lenguaje, el izquierdo, que es el dominante, y en las musias, es decir, en la música que le ponemos al lenguaje, los signos de exclamación, interrogación, por ejemplo, hay mucho más elaboradamente, en las músicas es el hemisferio derecho el que interviene. Así que en el caso del paciente de Bonnecerati, este sería, todavía estaría conservado el área musical, el tema es que el lenguaje no estaría conservado, lo cual en un cantante es complejo. Igualmente hay que ver el grado de lesión, fundamentalmente, la manera de evaluar el grado de lesión es cuando el paciente se retira del coma inducido para la instancia de vida primaria, que es fundamentalmente tener la posibilidad de respuesta a las instancias básicas de la vida, que es respirar, y después el paciente que pueda estar respondiendo a las instancias motoras cuando está con algún nivel de conciencia, ¿no? Doctor, usted me decía recién que es muy importante poder sacarlo del coma inducido, ¿verdad?, para hacer evaluaciones, pero recién entendí que usted dijo que una posibilidad es que se le baje el nivel de medicación, que se le vaya retirando paulatinamente, pero que el paciente no responda, que quede en coma, ¿esto puede pasar? Esto puede pasar, justamente, es una prueba empírica que se hace, se retira la inducción farmacológica para que le saque el estado de conciencia para ver si el paciente responde o no responde. ¿El paciente puede quedar en coma o no? Es una instancia primera, la primera instancia definitoria sería, ¿no? Claro. Ahora, si el paciente, una vez que se le retira la medicación, no responde a los estímulos, es decir, queda en coma, ya no inducido farmacológicamente, sino, bueno, el paciente queda en ese estado, ¿por qué se produce? ¿También es una consecuencia directa del ACV? Sí, obviamente, el ACV, no solamente al tocar una parte importante del cerebro, produce un coma reactivo, una deficiencia en los sistemas de conciencia. La conciencia tiene dos grandes instancias, la primera, la más básica, es la reactividad, y la otra es el contenido, que es la intelectualidad y orientarse en tiempo y espacio, y saber quién es uno. La primera es que la reactividad puede estar afectada por un accidente vascular, fundamentalmente si toca instancias del tronco encefálico, que pueden ser retocadas en forma directa o indirecta al afectarse todo el hemisferio. Tenemos que entender que las noticias que nos llegan serían un infarto.